Saludamos afectuosamente a todos los hermanos y también a todos los auditores y continuamos con este devocional llamado Alimento Diario. El mensaje que estamos viendo esta semana lleva por título Nuestra Vida Está Escondida con Cristo en Dios de la serie Cristo es el Centro Conector de la Obra de Dios. Ya vamos comenzando el volumen número 5, Una Vida, Una Vida con Dios, Semana 1, Día Sábado. La lectura bíblica en el día de hoy la encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 14. Y el verso de oración está en el libro a los romanos capítulo 6 versículo 4. Los invitamos a disfrutar juntos leyendo este versículo con oración y también en el espíritu. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Señor Jesús, porque somos, sí, porque somos, amén, porque somos sepultados, sepultados juntamente con Él. No somos sepultados solos, somos sepultados, aleluya, somos sepultados juntamente con Él para muerte, para muerte por el bautismo. Le alabamos, Señor, en este día y le agradecemos, porque no fuimos sepultados solos, sino juntamente con usted, para muerte por el bautismo. Le alabamos porque también fuimos bautizados en un bautismo. Este es el bautismo del Espíritu. Usted nos ha bautizado con el Espíritu, a fin de que como Cristo resucitó, resucitó de los muertos, por la gloria, por la gloria del Padre. Amén. Así también, así también nosotros andemos, andemos en vida nueva. Señor, oramos por cada uno de los hermanos, oramos por todas las hermanas y por todos los que escuchan este devocional. Clamamos para que seamos ayudados, fortalecidos, sumergidos en su palabra. Gracias por hablarnos a través del Espíritu, a través de Cristo, hablarnos al corazón, hablarnos en el Espíritu, para sumergir toda nuestra alma en usted. Gracias por creer, por disfrutar. Gracias porque su palabra es un consuelo para nuestro día a día. Que su palabra pueda transformar nuestras vidas. Que su presencia nos acompañe durante todo el día. Que nuestra vida pueda ser una realidad maravillosa, viviendo por su gracia, confiando plenamente en usted. Gracias Señor. Amén. Hoy presentamos, un vivir en la esfera celestial. Amados hermanos, la porción de Colosenses abordada en esta semana es extraordinaria. Está llena de verdades, que deben ser practicadas en nuestro diario vivir. Por ejemplo, vea lo que nos recomienda esta porción. Poned, poned la mira en las cosas de arriba. No, no, no en las que están en la tierra. Porque habéis muerto. Amén. Y vuestra vida está oculta. Con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 2 al 3. No ponga más su mente en la carne, en las cosas visibles. Debemos vivir en la realidad celestial. Pues ya hemos muerto, hemos muerto con Cristo. Eso significa que hemos muerto para el mundo. Y el mundo murió también para nosotros. Gálatas capítulo 6 versículo 14. Entonces, por la fe fuimos crucificados. Crucificamos nuestra carne con sus pasiones y también con sus deseos. No somos más de este mundo. A partir de ahora, debemos vivir donde Cristo vive. Alabado sea el Señor. La Biblia afirma que fuimos sepultados y resucitados con Cristo. Para que andemos hoy en novedad de vida. En vida nueva. Romanos capítulo 6 verso 4. Cuando hacemos la inmersión o nos sumergimos en la palabra de Dios y disfrutamos del Espíritu, nuestra vida es vivida en la esfera celestial. Es decir, está escondida en Cristo. Las personas de la tierra no perciben esa realidad. No perciben que estamos llenos del amor de Dios cuando salimos a las calles para orar por las personas. Cuando tomamos sus datos para agregarlas a las redes de cuidado. Cuando las visitamos en sus casas, las cuidamos y las apacentamos. Ese es un vivir de labor de amor, de sacrificio, también de entrega y de sufrimientos. Como el de una madre que nunca deja de preocuparse por sus amados hijos. El mundo no puede comprender la labor de amor con la que cuidamos a las personas. Pero esa es la comisión del Señor para nosotros y debemos practicarla. Mateo capítulo 24, versículo 14. Predicar el Evangelio y cuidar de las personas exige una vida de sacrificio y también de mucha entrega. Si usted sufre por eso, no piense que está solo. Porque hay un sumo sacerdote que está intercediendo por usted. Delante, delante del Padre. Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16. En los lugares celestiales está el trono, el trono de la gracia. Que nos suple y nos sustenta en estos momentos. Nuestra vida está escondida. Nuestra vida, su vida, mi vida, está oculta. ¿Dónde? Está oculta en Cristo. Pero cuando Cristo un día se manifieste, entonces alabemos al Señor. Porque entonces seremos manifestados. Sí, seremos manifestados con Él, con Él en gloria. Y nuestra historia de amor también será manifestada. Oramos al Señor para permanecer fieles a su hablar. Cuando la palabra afirma que hemos muerto y que resucitamos con Cristo, nos muestra que la solución para el problema del hombre no está aquí en la tierra. No está en el gnosticismo, ni tampoco en el ascetismo. En otras palabras, no está en reprimir la carne para intentar vencer las conscupiscencias. La filosofía de los ignósticos y el esfuerzo de los ascéticos por buscar la santidad no es más que sabiduría humana. Pero el evangelio que Pablo predicaba era la palabra de la cruz, que es locura para los que se pierden. Él predicaba la palabra fuera de la caja. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 17 al 25. Es decir, fuera de las tradiciones. Lo que hacemos es una locura. Es la locura de la predicación y también de la fe. Estamos locos por amar al Señor. Estamos locos por seguir a Cristo y ser fieles a Él. Solo nos basta creer, creer en la palabra de Dios. Nuestra solución entonces es la cruz. Por eso, no sirva a Dios con su sabiduría, si no sea sensible, al hablar profético de Dios y siga la dirección del Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, estos son hijos de Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Entonces podemos decir que si somos guiados por el Espíritu, andamos como hijos de Dios. Si somos guiados por la mente, entonces no andamos como hijos de Dios. ¡Que el Señor nos libre! Amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores. La reconexión del hombre con Dios ocurre en la esfera espiritual, ocurre en la esfera celestial, en los lugares de arriba. Gracias al Señor nacimos del Espíritu y entramos en la esfera del reino de Dios. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 5 al 6. Solo nos basta creer en la palabra de la fe. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la vida cristiana es una vida de fe, vivida en la esfera espiritual, en la esfera celestial. Nunca más deberíamos vivir en la esfera de la tierra, en las cosas terrenales, en la esfera de lo terrenal. Todo hombre que nace del Espíritu pasa a no vivir más conforme a las reglas de esta tierra, sino a vivir por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que buscamos al Señor, que consultamos a Él y esperamos en Su palabra la respuesta a todas las cosas, orando todos los días e invocando su nombre, Señor Jesús, Señor Jesús, oh Señor Jesús. Orando e invocando, permanecemos en el Espíritu, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Oramos y clamamos que todos podamos ser humildes, volvernos al Señor, clamar a Él, arrepentirnos y pedir al Señor que su palabra haga una rica morada en nuestra alma y que no solo seamos oidores, sino también clamamos al Señor por su fuerza y poder, que las pongamos en práctica. Amén. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con la parte final de este mensaje. Queridos auditores, les deseamos a todos que tengan un día lleno de alegría, lleno del vivir en el Espíritu y pensando en las cosas de arriba, y también un día colmado de muchas bendiciones. Amén.